¿Qué es la teología bíblica? ¿Qué es la teología bíblica? Para entender lo que tú has revelado acerca de ti mismo, tu reino, las buenas nuevas de la victoria en Cristo. Para que entendamos cómo multiplicar más fielmente la palabra de Dios en nuestras vidas personales, familias, iglesias. Y hasta los confines de la tierra, mi Señor, para que tú recibas, Señor Jesucristo, la gloria que mereces. Te pido, mi Señor, que tú nos ayudes para la gloria de Jesús y que tú nos guíes en este estudio. En el nombre de Cristo. Amén. Y amén. Como vimos en la última lección, cuando estamos estudiando algo complicado, es fácil para nosotros perdernos en los detalles. Como decimos, es fácil perder el bosque por los árboles. Pero cuando estamos estudiando la teología del Nuevo Testamento, queremos enfocarnos en la parte principal para que podamos ver cómo todos los detalles encajan. Y como vimos la vez pasado en la última lección, el Nuevo Testamento se concentra en el cumplimiento del reino de Dios en la vida y el ministerio de Jesucristo. El desarrollo del reino de Dios es la parte principal que moldea todo lo que entendemos de la teología del Nuevo Testamento. Y podemos ver esto y podemos ver que esto es cierto cuando consideramos lo que es el Evangelio. El Evangelio que es el centro ardiente del Nuevo Testamento, pero toda la Biblia. Este es el mensaje de toda la Biblia, como Dios está trayendo buenas nuevas de victoria a su pueblo. Pero para entender lo que es el Evangelio, tenemos que entender su conexión con el reino de Dios. Y al ver su conexión con el reino de Dios, vamos a ver que el reino de Dios forma la parte principal que moldea toda la teología del Nuevo Testamento. Como vimos en la última sesión, el Evangelio no es simplemente como a veces nos referimos, como el plan de salvación o cuatro pasos para la salvación. Y ni siquiera es la respuesta de una persona al mensaje del Evangelio. El Evangelio, dado su trasfondo en el uso de esta palabra en el Antiguo Testamento, es un buen anuncio. Como vimos, por ejemplo, en 2 Samuel 4, 2 Samuel 18, 22, 25, 27, en el capítulo 18, y también en su uso en 2 Reyes 7, esta palabra Evangelio Evangelion significa un buen anuncio, un buen mensaje o una proclamación de victoria, la victoria de Dios sobre los enemigos de Dios por el bien de su pueblo. Y también cuando vemos el uso en el Nuevo Testamento de la palabra Evangelion, bueno, la palabra trae el mismo significado. Por ejemplo, la idea de el reino de Dios, que está usado 65 veces en el Nuevo Testamento, esa idea, ese concepto del reino de Dios, se asocia específicamente con el Evangelio en el Nuevo Testamento en varios lugares. Por ejemplo, en Mateo 4, 23, 9, 35, 24, 14. También en Marcos 1, 14 a 15. Lucas 4, 43, 8, 1, 16, 16. Y Hechos 8, 12. Y vimos todos esos pasajes en la última lección. Pero el punto es que ahí en esos pasajes podemos ver que los autores del Nuevo Testamento se referían al Evangelio como el Evangelio del reino de Dios. Entonces, cuando combinamos el uso en el Antiguo Testamento y el uso de Evangelion, Evangelio en el Nuevo Testamento, podemos proveer una definición del Evangelio así. El Evangelio es la proclamación de la victoria de Dios sobre el pecado, Satanás y la muerte por el bien de su pueblo. Es la victoria, es la proclamación de la victoria del reino de Dios por el rey de Dios, Jesucristo, sobre todos los enemigos de Dios, pecados, Satanás y la muerte, por el bien de su pueblo. Entonces, podemos ver el reino de Dios es el centro de la teología del Nuevo Testamento, porque el centro de toda la Biblia y el Nuevo Testamento, el Evangelio está estrechamente conectado con este concepto del reino de Dios. No podemos dividir el Evangelio del reino de Dios. También sabemos que el Evangelio es el cumplimiento. Lo que vemos del Evangelio es el cumplimiento de la promesa que vemos en Génesis 3.15. Bueno, ustedes van a recordar que Génesis 3.15 es lo que llamamos el Proto-Evangelion, es el primer Evangelio. Y esto es después de la caída, cuando Dios vino a su pueblo, a Danieva, y él dijo esto a Satanás y a Danieva. Él dijo, pondré enemistad entre tú, Satanás, y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Aquí tenemos una promesa de un Mesías que un día vendrá a través de la simiente de Eva para aplastar la cabeza de Satanás. Y lo que vemos a lo largo de la historia bíblica, mientras Dios desarrolla el reino de Dios a través de su pueblo especial en cada época, vemos a Satanás con su línea impía atacando, intentando de acabar con el pueblo de Dios para desvalidar esta promesa. Él no quiere que el Mesías llegue. Entonces, él intenta a través de la historia bíblica de cortar, acabar con el pueblo de Dios para que el Mesías no llegue. Pero cuando Jesús vino, sabemos que lo que él hizo en la cruz fue cumplir la promesa de Génesis 3.15 para aplastar la cabeza de Satanás y ganar la victoria para el reino de Dios. Entonces, vemos el evangelio en el cumplimiento de esta promesa, es el cumplimiento del reino de Dios. Es la victoria del reino de Dios sobre todos los enemigos de Dios. Entonces, podemos ver, como vimos en la última sesión, que hay una conexión inextricable, una conexión estrecha entre el evangelio como el cumplimiento del reino de Dios. Entonces, para entender el desarrollo del reino de Dios, tenemos que entender la conexión con el evangelio. Pero también es importante para nosotros entender que el evangelio y el desarrollo del reino de Dios en el Nuevo Testamento es el cumplimiento de las esperanzas que Israel tuvo después del exilio. Ustedes recuerdan que el concepto de exilio es algo que encontramos a lo largo del Antiguo Testamento. No es algo que solo encontramos en el fin, por ejemplo, en Babilonia y Asiria. Exilio encontramos en el libro de Génesis, cuando Adán y Eva fueron echados del jardín por su pecado y ellos fueron exiliados, como un exilio fuera del jardín. También encontramos un exilio, como dijimos en la última sesión, en el desierto. Cuando el pueblo de Israel andaba por su pecado por 40 años en el desierto, fuera de la tierra prometida. Pero cuando hablamos del exilio, honestamente, Israel tuvo su punto más bajo en los exilios de Asiria y Babilonia. Porque tenemos que entender un poco de su contexto. Ellos habían disfrutado el desarrollo del imperio de Israel en Jerusalén bajo el reinado de David. Eso fue un gran logro para el reino de Dios. Imagínate, ellos habían llegado a ser de un pueblo que fue bajo la esclavitud en Egipto. Ellos habían llegado a ser un imperio real con un linaje prometido real sobre el trono de David. Pero ellos sufrieron por su pecado constante, exilios en Asiria en 722 AC y luego en Babilonia en 586 AC. Entonces, ellos prácticamente, bueno, podemos ponernos en su contexto. Ellos habían visto la cima del imperio del reino de Dios en Israel o lo que ellos pensaban que era la cima bajo el reinado de David. Pero ahora ellos estaban en lo bajo. Ellos habían perdido todo. No tenían incluso evidencia del reino de Dios. Todos los logros del reino de Dios bajo el reinado de David se habían prácticamente desaparecidos. No había evidencia. Y ellos estaban pensando, ¿dónde está el reino de Dios? ¿Cuándo vamos a ver la realización o el cumplimiento de las promesas del reino de Dios? Y bueno, durante este tiempo de exilio, podemos ver en Isaías una promesa de Dios que él todavía iba a cumplir con su pueblo las promesas del reino de Dios que él les había prometido a lo largo del Antiguo Testamento. Y vimos eso, por ejemplo, en Isaías 52, 10. Él iba a cumplir con las promesas de la llegada del reino de Dios de dos maneras. Primero, la derrota de los enemigos de Dios. Y segundo, la liberación del pueblo de Dios. Mira aquí conmigo en Isaías 52, 10. Como vimos en la última sesión, la palabra nos dice, el Señor ha desnudado su santo brazo a la vista de todas las naciones. Cuando la palabra dice que el Señor ha desnudado su santo brazo, esa es una manera de hablar sobre su derrota total de los enemigos de Dios. Él va a usar su fuerza para vencer y derrotar los enemigos. Después del exilio de Israel, Dios derrotaría completamente a todos sus enemigos en todas partes. Dios ciertamente ha derrotado a sus enemigos en muchas ocasiones a lo largo de la historia redentora. Pero Isaías predijo una derrota mundial. Y eso es importante recordar. Una derrota mundial. Todas las victorias regionales y temporales anticiparon la victoria final de Dios. Segundo, vemos la liberación del pueblo de Dios. Porque en la última parte de este versículo, Isaías nos dice, Y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. No solamente la derrota de sus enemigos, también la salvación o la liberación del pueblo de Dios. Dios lograría una salvación universal y final para su pueblo. Todas las salvaciones temporales anticiparon la salvación definitiva de Dios en Cristo. Donde su pueblo disfruta de gozo, amor, justicia, paz y prosperidad interminables de la presencia ininterrumpida de Dios. Eso es lo que Dios estaba prometiendo a su pueblo. Pero aquí fue el problema. Ellos habían entendido el reino de Dios y todas las promesas del reino de Dios en categorías terrenales. Tierra, templo. Vamos a ver un reino físico. Y eso afectó la manera en que ellos entendieron la promesa de Dios. Pero cuando Jesús vino, él tuvo que transformar radicalmente el entendimiento apostólico del reino de Dios. Él tenía que enseñarles cómo es que Dios va a derrotar a sus enemigos. Cómo es que él va a liberar a su pueblo. Y eso fue mucho más allá de lo que ellos habían esperado. Él quería derrotar los enemigos, no los enemigos humanos como el imperio romano o el imperio babilónico. No, él quería derrotar a los enemigos como Satanás, pecado, muerte, sus principales enemigos. Ellos no estaban pensando en eso. Tenían una categoría terrenal. Pero también él quería proveer una liberación más allá de lo que ellos habían pensado. No del exilio físico simplemente, no. Pero de su exilio espiritual, que fue el real, el verdadero exilio que ellos estaban enfrentando y sufriendo. Entonces, él tenía que transformar sus mentes de esa manera. Pero también él tenía que transformar sus mentes en cuanto a la llegada del reino de Dios. Ellos tenían sus expectativas de lo que el Mesías iba a instituir en su venida. Y él tenía que mostrarles que él iba a cumplir con todas las promesas del reino de Dios en etapas en lugar de una sola vez en su primera venida. Ok. ¿Qué hemos visto hasta acá? Hemos visto esto. El mensaje principal del Nuevo Testamento. Lo que moldea toda la teología del Nuevo Testamento es el desarrollo y la llegada del reino de Dios en Jesucristo. Y sabemos que eso es cierto porque el Evangelio, las buenas nuevas de Cristo, es una proclamación que está estrechamente conectado con el reino de Dios. Es la proclamación de la victoria del reino de Dios en el rey Jesucristo sobre los enemigos de Dios, Satanás, pecado y la muerte por el bien del pueblo de Dios. Y también porque el Evangelio es el cumplimiento de las esperanzas de Israel para la llegada del reino de Dios. Pero como hemos visto, Jesús tuvo que transformar su entendimiento del reino de Dios para ver que ellos tenían un enemigo mucho más allá del imperio romano o otras naciones bajo los cuales ellos estuvieron en, bajo sus gobiernos ellos estuvieron en el exilio. Y también ellos necesitaban una liberación de un exilio mucho más profundo de un exilio físico. Ellos tenían un exilio espiritual, separación de Dios. Y Jesús vino para conquistar, para derrotar a sus enemigos principales, Satanás, muerte, pecado. Y para darles una liberación real, para ser reconciliados con Dios espiritualmente y un día físicamente también. Y un día vamos a ver un reino físico en que Jesús va a vencer. Él va a aplicar la victoria que él ganó en la cruz sobre todos los enemigos de Dios por fin. Entonces, él tenía que transformar sus mentes. Pero él tenía que transformar sus mentes también en cuanto a la venida del reino de Dios. ¿Por qué? Ellos tenían expectativas. Para entender esto, necesitamos entender las expectativas judías. La venida del reino de Dios en el Mesías fue muy diferente de lo que esperaban los judíos del siglo I. Pero los judíos asumieron que el Mesías llegaría a librar a Jerusalén de sus señores gentiles, el imperio romano, y los establecería en Palestina. Y podemos ver eso a lo largo del Nuevo Testamento a través de los discípulos de Cristo. Por ejemplo, ustedes se acuerdan de Mateo 16. Ustedes recuerdan Mateo 16, cuando Jesús les hizo a sus discípulos esta pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Y ustedes saben que ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o uno de los profetas. Y él les dijo, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo esto, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Wow, eso fue la buena respuesta, la respuesta correcta. Porque Jesús, respondiendo, le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Porque esto no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, wow, qué bueno, los discípulos, bueno, especialmente Simón, él contestó correctamente. Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Pero vemos inmediatamente después que Simón tuvo un entendimiento erróneo sobre el Mesías. Porque mira lo que Jesús le dijo en versículo 21, Mateo 16, 21. Desde entonces, Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerte y resucitar al tercer día. Entonces, él está hablando del Cristo, del Mesías. Él es el Cristo, el rey que fue prometido, que ahora ha llegado. Y ahora él está hablando de sufrimiento. Eso no cabía en las mentes de los discípulos y especialmente no cabe en la mente de Pedro. Porque mira lo que él dijo. Pedro, tomándole aparte, comenzó a reprenderle, diciendo, No lo permita Dios, Señor. Eso nunca te acontecerá. Bueno, los Mesías, o el Mesías, perdón, el Mesías no muere de esa manera, no sufre de esa manera. No, no, no. ¿De qué estás hablando, Jesús? Pero volviéndose, él dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Mieras piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro estaba esperando que el Mesías traerá, o que iba a traer, un reino de Dios físico aquí en la tierra, para vencer a los enemigos humanos, como el imperio romano. Y cuando Jesús comenzó de hablar que el Mesías iba a sufrir y morir en una cruz, él no entendió. Él tenía otra expectativa sobre el Mesías. Pero incluso podemos ver esto después de la resurrección de Jesús. Mira lo que encontramos aquí en Hechos 1. Eso es cuando Jesús está a punto de ascender a la diestra del Padre. Y mira lo que ellos, ellos le preguntaron a Jesús. Entonces, los que estaban, Hechos 1.6. Entonces, los que estaban reunidos, le preguntaban diciendo, Señor, restaurarás en este tiempo el reino a Israel. Todavía están pensando en este reino físico aquí en la tierra. Y Jesús tenía que corregirles una y otra vez para transformar su entendimiento. Jesús, como dicen las notas, simplemente no se ajustó a sus expectativas mesiánicas. Ellos estaban pensando, cuando llegue el Mesías, él va a derrotar a los enemigos humanos del imperio romano. Y él nos va a dar un reino físico aquí en Palestina. Y cuando Jesús sufrió y murió, ellos no entendieron. Eso no fue su expectativa para el Mesías. Bueno, ¿por qué? Porque los rabinos de ese día se referían a los últimos días y el día del Señor. También vemos, quizás mejor dicho, o es más fácil entender, ellos también se referían a la era presente y la era por venir. Entonces, ellos vieron más o menos dos siglos, dos eras. Ellos estaban viviendo en la era presente. Pero cuando llegue el Mesías, él va a instituir la era por venir. Bueno, ¿qué es esta era presente? Esta era está marcada por el pecado, el sufrimiento y la muerte. Pero la futura era post-exílica estaría marcada por la justicia, el amor y la paz en todo el mundo bajo el gobierno del rey davídico en Jerusalén. Y ellos pensaron en la primera venida del Mesías, la primera venida de Jesús, él iba a instituir, él iba a traer esa era post-exílica en todo el mundo. Ellos iban a ver el reino de Dios aquí físicamente en la tierra. Eso fue su expectativa. Y también las sectas judías asumieron que una guerra catastrófica cambiaría la historia de esta era o esta era presente a la era venidera o la era por venir. Ellos estaban pensando, vamos a ver una guerra catastrófica y eso va a marcar la transición de esta era a la era por venir. Entonces, los judíos estaban esperando ver esto en Jesús. ¿Cuándo es que él va a conquistar? ¿Cuándo él va a derrotar a los enemigos físicos? ¿Cuándo vamos a ver su espada? Esa es la razón por la que ellos fueron confusos o estuvieron confundidos en muchas partes del Nuevo Testamento que podemos leer. Ellos tenían esta expectativa porque ellos habían visto a Dios a lo largo del Antiguo Testamento derrotando no solamente los enemigos humanos del pueblo de Dios, pero también los enemigos espirituales. Por ejemplo, en Éxodo 12, vemos a Dios derrotando a los egipcios, pero no solo ellos, pero los dioses de los egipcios también, mostrando que él es el único Dios. También en 1 Samuel 5, vemos a Dios derrotando a los filisteos, pero también a su Dios, Dagón. Pero no solo Éxodo y 1 Samuel, podemos ver lo mismo en Isaías. Cuando Isaías está hablando de la victoria de Dios sobre Babilonia. Escucha Isaías 21, 9. Y aquí vienen hombres montados, jinetes de dos en dos. Y uno respondió y dijo, cayó, cayó Babilonia, y todas las imágenes de sus dioses están destrozadas sobre la tierra. Entonces, obviamente hemos visto a lo largo del Antiguo Testamento la victoria de Dios, no solamente sobre los enemigos humanos del pueblo de Dios, pero también de sus dioses, enemigos espirituales. Y también tenemos pasajes como Ezequiel 38 a 39, Aheo 2 y Zacarías 9 a 12, que fueron pasajes entendidos como literatura apocalíptica de la victoria del Mesías sobre todos los enemigos de Dios, tanto humanos como enemigos espirituales en la era por venir. Entonces, ellos tenían la expectativa, cuando el Mesías venga, vamos a ver esta victoria y la transición a la era por venir, por una guerra catastrófica en que el Mesías va a derrotar todos los enemigos espirituales y humanos de Dios. Y esa es la razón por la que muchas veces los discípulos no entendieron lo que Jesús estaba haciendo cuando él hablaba de su muerte. Pero, pero, con el tiempo, los seguidores de Jesús entendieron a través de los apóstoles judíos la llegada del reino de Dios de manera muy diferente a la esperada. Si bien habría una transición de esta era a la era por venir, pero esta transición sucedería de diferentes maneras de lo que ellos habían esperado. Entonces, los seguidores de Jesús, sus apóstoles y los seguidores que venían después, ellos tenían un entendimiento de la llegada del reino que fue diferente de las expectativas que los judíos tenían en el primer siglo. ¿Cuáles fueron las diferencias? ¿Cuáles fueron las diferencias? Primero, el cambio principal fue comprender quién fue Jesús. Él verdaderamente era y es el Mesías prometido. Y podemos ver esto en la manera en que ellos se referían a Jesús. Primero, ellos se referían a Jesús como Jocristos, que es Cristo, o Mesías, 529 veces. Entonces, ¿qué significa este concepto del Mesías? Si quieren ir conmigo a Lucas 4, yo quiero mostrarles algo que es muy importante a nuestro entendimiento de este concepto del Mesías. Cuando Jesús predicó la primera vez, él se fue a Nazaret, donde se había criado. Estamos en Lucas 4, 16. Y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. La idea del Cristo, o Mesías en hebreo, es la idea del ungido de Dios. Ellos ungieron reyes y profetas en el Antiguo Testamento para marcarles para una obra especial de Dios, para guiar en el reino de Dios. Y cuando Jesús vino diciendo, yo soy el ungido de Dios, él está diciendo, yo soy el rey, yo soy el Mesías. El Cristo ha llegado. Entonces, es obvio que los apóstoles, los autores del Nuevo Testamento, entendieron la identidad de Jesús como el Cristo de Dios, el rey ungido que ha venido. Pero no solamente como Cristo, pero también con el título real, Y vemos eso 118 veces en el Nuevo Testamento y como David, que es hijo de David, 20 veces. Entonces, claramente, incluso, si lo aprendieron de forma dura, como vamos a ver en un momentico, los autores del Nuevo Testamento, todos judíos, sabían que Jesús era el divino hijo de David, que traería el reino eterno de Dios y lograría la salvación prometida en los profetas. Y yo digo, ellos aprendieron de forma dura, porque mira lo que Juan 2, 22 nos dice. Juan 2, 22. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Es decir, ellos no entendieron perfectamente, bueno, la mayoría del tiempo que Jesús pasó aquí en la tierra. No fue hasta que él resucitó de los muertos que ellos entendieron. Cuando Jesús abrió sus mentes por el Espíritu Santo para entender que ellos entendieron. Oh, wow. ¿Quién es este? ¿Y qué es este reino que él está instituiendo, que él está inaugurando? ¿Y cómo es que él va a traer el reino de Dios aquí a la tierra? Mira conmigo también a Lucas 1. Lucas 1. Lucas 1, 32 a 33. Y mira lo que se habla de Jesús en este pasaje. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Eso es igual a decir Hijo de Dios, Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre, David. ¿Qué encontramos aquí? Jesús, ellos se refieren a Jesús aquí. El ángel, perdón, el ángel se refería a Jesús aquí con dos títulos reales. Primero, Hijo del Altísimo, Hijo de Dios. Y también él se va a sentar sobre el trono de su padre, David. Este es el rey. Entonces, a diferencia de todos los otros judíos en el primer siglo, cuando Jesús andaba aquí en la tierra, ellos entendieron a Jesús como el Cristo, como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el Hijo de David, que iba a traer el reino de Dios aquí a la tierra y lograr la salvación prometida en los profetas. Entonces, eso fue un gran cambio que Jesús trajo a sus mentes. Segundo, Jesús, eso fue otro cambio, otra diferencia en cuanto al entendimiento de los apóstoles de Jesús, que es diferente de lo que los judíos del primer siglo entendieron. Jesús traería la transición de esta era a la era venidera de maneras inesperadas. Ahora vamos a ver un pasaje que hemos visto varias veces, pero yo quiero que ustedes vayan conmigo a Mateo 13, Mateo 13, 31 a 32, Mateo 13, 31 a 32. Este es Mateo 13, es un capítulo que se dedicó a las parábolas del reino. Y Jesús les refirió otra parábola diciendo esto. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo y que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. De hecho, el reino de Dios, a diferencia de sus expectativas, el reino de Dios comenzaría o comenzará de maneras muy pequeñas y insignificantes, pero crecerá a proporciones cósmicas. Encontramos el reino de Cristo primero entre un pequeño grupo de hombres, bueno, pescadores. Obviamente esto parece insignificante a los ojos del mundo. Encontramos el reino de Cristo primero entre un pequeño grupo de hombres en un área pequeña que se extiende por todo el mundo, que es el mandato de la creación. Vemos la primera parte de su reino en este pequeño grupo de hombres, de pescadores, los menospreciados por el mundo en un área pequeña, pero un día vamos a ver el reino de Cristo en todo el mundo. Y obviamente esa llegada del reino fue muy diferente de las expectativas que ellos tenían. Ellos de nuevo esperaban que cuando el Mesías llega, bueno, él iba a instituir, él iba a traer el reino físico de Dios aquí en la tierra con una guerra catastrófica y ellos iban a ver con sus propios ojos la venida del reino de Dios. La escatología inaugurada. Bueno, eso fue una gran diferencia y vemos esto. Esta idea de la escatología inaugurada moldeando toda la teología del Nuevo Testamento, especialmente en las epístolas. Esto se refiere a la ya todavía naturaleza del reino de Dios. Déjenme decir eso de nuevo. La escatología inaugurada se refiere a la ya, pero no todavía naturaleza del reino de Dios. Yo debo poner no aquí en las notas. Se refiere a la ya, pero no todavía naturaleza del reino de Dios. ¿Qué queremos decir con eso? El reino de Dios comenzó con la primera venida de Cristo. Él inauguró el reino de Dios aquí en la tierra, pero no vemos todavía la plena manifestación del reino de Dios como vamos a ver en el fin. Entonces, de una manera, el reino de Dios es ya, porque tenemos el reino de Dios dentro de nosotros. Cristo ya está al reino a la diesta del Padre, pero no vemos todavía la plena manifestación de su reino en todos los confines de la tierra. Pudiéramos decirlo de esta manera. Comenzó con la primera venida de Cristo en formas pequeñas, pero un día se consumará cuando Dios ponga todo el cosmos bajo el gobierno de Jesús. Entonces, vivimos en esta tensión, ¿sí? Porque ya tenemos el reino de Dios dentro de nosotros. Ya hemos probado el mundo que es por venir, pero todavía estamos esperando para la plena manifestación de su reino aquí en la tierra. Entonces, ¿qué es la perspectiva del Nuevo Testamento sobre la venida del reino de Dios? Bueno, como hemos visto, Jesús transformó las mentes de sus apóstoles, de sus seguidores, a diferencia de las expectativas de los otros judíos del primer siglo, para entender que la venida de Dios sería tripartita. Podemos usar esa palabra, tripartita o triple. Él iba a traer el reino de Dios a la tierra en tres etapas en lugar de una sola vez. Él iba a traer el reino de Dios aquí a la tierra con una inauguración, que es el primer advenimiento de Cristo, con una continuación, que es la era de la iglesia, y consumación, que es el fin cuando Jesús venga de regreso, cuando Él venga de nuevo en su segunda venida. Y bueno, ¿cómo vamos a ver? Jesús iba, y Jesús está cumpliendo con la promesa de Dios a su pueblo, en Isaías 52.10, sobre la venida del reino de Dios, sobre la llegada del reino de Dios, porque Él está derrotando a los enemigos de Dios de esta forma triple, y Él está liberando a su pueblo de esta forma triple también. Bueno, ustedes van a recordar, en Isaías 52.10, Dios prometió a su pueblo que el reino iba a llegar, y ellos iban a ver de forma mundial la derrota de los enemigos de Dios, y también la liberación del pueblo de Dios, bueno, del exilio, ¿sí? Eso es la llegada del reino de Dios. Pero cuando Jesús vino, Él transformó las mentes de sus discípulos para entender que Él está cumpliendo con esa promesa de forma tripartita, o triple, en tres etapas. Bueno, entonces, podemos superponer este paradigma sobre las expectativas de Isaías en 52.10, ¿qué se ha logrado exactamente? ¿Qué está sucediendo ahora? ¿Y qué está por venir? Ok, hablando de la derrota de los enemigos de Dios, ustedes van a ver que Jesús está cumpliendo esto en una forma triple. Primero, en su inauguración, en su primer advenimiento, Jesús introdujo las realidades escatalógicas. La esperanza de Isaías 35 ha comenzado, ha comenzado. Tenemos un anticipo de lo que será el mundo por venir, porque mira lo que Jesús dijo en Mateo 11.2.5, en que Él citó Isaías 35.1-10. Mira, Él dice a los que Juan el Bautista le había enviado para preguntarles sobre lo que Él estaba haciendo. Y respondiendo, Jesús les dijo en Mateo 11.4, Él está dando un anticipo en su primer advenimiento. Él estaba dando un anticipo de lo que será el mundo por venir, en que nunca vamos a ver la ceguera. Nunca vamos a ver cojos, ni leprosos, ni sordos. No hay muerte, no hay pobreza. Él está dando un anticipo de lo que será el mundo por venir. En su inauguración, en su primer advenimiento, su doble estrategia en la inauguración del reino fue infligir el juicio de Dios sobre los enemigos espirituales de Dios y extender la misericordia de Dios a sus enemigos humanos. Él está derrotando a través de la cruz sus enemigos espirituales, y Él está dando misericordia, extendiendo misericordia a sus enemigos humanos. Mira, podemos ver esto, por ejemplo, en Mateo 12, un capítulo después de Mateo 11, que acabamos de leer. Mira Mateo 12, 28 a 29. Pero si yo, Jesús habla, si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Ves? Estoy expulsando los demonios por el Espíritu de Dios, y eso es mostrar que el reino de Dios ha llegado. Estoy derrotando a los enemigos de Dios. ¿Cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Entonces saqueará su casa. ¿Qué estaba haciendo Jesús en su primer advenimiento? Él está atando al enemigo. ¿Sí? Él está atando al enemigo. Y Él está extendiendo la misericordia a los enemigos humanos. Porque sabemos, en nuestro pecado, en nuestra naturaleza pecaminosa, somos enemigos de Dios hasta que conozcamos a Cristo. Y Él nos libera. ¿Sí? Mira, por ejemplo, aquí en Juan 12. Y vamos a ver esta doble estrategia de Jesús. Perdón, estrategia de Jesús. Juan 12. Juan 12, 31 a 32. Él dice esto aquí. Ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Esa es la estrategia de Jesús de derrotar al enemigo de Dios. A través de la cruz, yo voy a echar fuera Satanás. Yo voy a echar fuera el príncipe de este mundo a través de la cruz. Esa es la noche antes de que Jesús fue crucificado, que Él dijo esto. Y Él dice en 32. Y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Él está diciendo, yo voy a atraer mi pueblo a mí para rescatarles. Para reconciliarles con Dios. Eso es lo que estoy haciendo en la cruz. Yo tengo una doble estrategia. Derrotar a Satanás en la cruz. Y que ofrecer misericordia a los enemigos de Dios para que puedan ser reconciliados con Dios. Su doble estrategia en la cruz fue romper el poder de Satanás sobre los seres humanos. Y podemos ver esto, por ejemplo, en Colosenses 2. Mira Colosenses 2, 15. Colosenses 2, 15. Él dice, Pablo nos dice. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triumpando sobre ellos por medio de Él. Él ha despojado a los poderes y autoridades. Y eso se refiere a Satanás y sus demonios a través de Cristo en su cruz. Eso fue la primera parte de su estrategia en la cruz. Romper el poder de Satanás sobre los seres humanos. Y mira eso. Liberar a las personas del pecado y la muerte. Mira lo que Hebreos 2, 14 y 15 nos dicen. Mira este pasaje. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel, hablando de Satanás, que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Él vino en su primer advenimiento para inaugurar el reino al derrotar a Satanás a través de la cruz, al quitar de él su única, su único arma contra nosotros, que es el pecado sin perdón. Él vino para morir en la cruz para que pudiéramos recibir el perdón. Y al hacer eso, Él nos ha liberado del poder del pecado y la muerte y de Satanás. Porque Él ha quitado de Satanás el único arma que Él tenía contra nosotros, que es temor a la muerte. Si Él ha quitado el aguijón de la muerte, si Él ha quitado el castigo de nosotros porque Él ha pagado nuestro precio, si confiamos en Él, somos, hemos experimentado liberación. Bueno, Satanás no tiene ningún poder sobre nosotros. Entonces, Él vino la primera vez en su inauguración del reino de Dios para derrotar a Satanás a través de la cruz y para liberar a las personas del pecado y de la muerte. Mientras que Satanás y sus secuaces tenían algún acceso a los pasillos del cielo, después de la resurrección, Él fue desterrado a la tierra. Y esa es la razón por la que 1 Pedro nos dice que Él es como un león rugiente buscando a quien devorar. Él anda buscando a quien devorar, pero debemos resistirle firmes en nuestra fe. Entonces, Jesús, a través de la cruz, ha ganado la victoria sobre los enemigos de Dios, Satanás, pecado y la muerte, y nos ha dado la victoria en Él. Y ahora, ahora, en la segunda parte de esta venida del reino tripartita, nosotros continuamos la victoria, la derrota de los enemigos de Dios como su iglesia. La iglesia no está en guerra con la gente, no estamos en guerra con otros humanos, no, sino con Satanás y otros espíritus malignos. Malignos. Eso es lo que Efesios nos dice. Efesios 6. Mira, Efesios 6, 11. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Mira esto, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. No tenemos una guerra contra los humanos, tenemos una guerra contra potestades, principados, poderes de este mundo de tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y nosotros estamos continuando la derrota de los enemigos de Dios como su iglesia. Mientras viajamos a casa a Sion, somos afligidos por Satanás y sus secuaces que buscan despojarnos de las garras de Cristo. Sabemos que él quiere desviarnos. Él quiere, como permite Pedro 5, dice, él quiere devorar a nuestra fe. Pero los seguidores de Cristo extienden la misericordia de Dios a los enemigos humanos de Dios como parte de la derrota que Cristo ha ganado, la derrota de Cristo de sus enemigos espirituales. ¿Qué estamos haciendo? Estamos extendiendo la victoria de Cristo. Estamos extendiendo la misericordia de Cristo que él ha mostrado a través de su vida, la cruz, la resurrección y su obra redentora. Estamos extendiendo esa obra redentora al proclamar el evangelio a otros enemigos que están bajo el poder de Satanás. Y cuando ellos reciben el evangelio, ellos están liberados del poder de Satanás. Y eso es una derrota, la continuación de la derrota de Satanás en todos los confines del mundo. Por eso, según el de Corintios 5, dice esto, según el de Corintios 5, 20, dice lo siguiente. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros en nombre de Cristo, os rogamos reconciliados con Dios. Somos embajadores de reconciliación. Estamos llevando la obra redentora de Cristo al proclamar el evangelio a todos los confines de la tierra. Y cuando alguien recibe el evangelio, cuando ellos reciben el perdón, ellos están liberados del poder de Satanás, de la muerte, del pecado. Y eso es extender la derrota que Cristo ganó en la cruz sobre todos los enemigos de Dios. Porque ellos están liberados del poder de Satanás. Al proclamar el evangelio, estamos continuando la derrota de Cristo sobre sus enemigos. Wow. Y la consumación. Cuando Cristo regrese, derrotará a los enemigos espirituales y humanos de Dios. Mira Apocalipsis, Apocalipsis 19, Apocalipsis 19, del 13 a 15. Mira lo que vamos a ver en el fin. Cuando Cristo venga de regreso y está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ida de Dios todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vemos en Apocalipsis 20, 20, lo siguiente, perdón, eso no es correcto. Vemos en Apocalipsis 25, perdón, 21, perdón. Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, lo ató por mil años y lo arrojó al abismo. Él derrotó la muerte a través de la cruz y él nos ha liberado. Los que nosotros quienes éramos enemigos de Dios, él nos ha liberado para ser reconciliados con él y liberados del poder de Satanás, de la muerte, del pecado. Y ahora como su iglesia estamos continuando su victoria, su derrota de sus enemigos al predicar el evangelio a todos los confines de la tierra y un día vamos a ver la consumación cuando Cristo regrese y él va a derrotar todos los enemigos espirituales y humanos de Dios para siempre. Vamos a ver la victoria plenamente manifestada en todo el mundo. Amén. Pero no solamente eso, vemos el cumplimiento de la promesa de la liberación del pueblo de Dios en forma triple también. En el cumplimiento de Isaías 52, 9, vemos en la inauguración que los milagros representaron las bendiciones del reino que Jesús trajo a la tierra. Jesús estaba trayendo realidades escatalógicas a esta era, anunciando la inauguración del reino de Dios en todas sus facetas. Por ejemplo, mira conmigo a Colosenses 1, Colosenses 1, 13 a 14. La Biblia nos dice que porque él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. ¿Qué nos ha hecho Jesús? Él nos ha librado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Eso es lo que él nos ha dado a través de su cruz. En su primera venida, a través de su cruz, su obra redentora, hemos experimentado la liberación del dominio de las tinieblas. Él, el derramamiento del Espíritu Santo, inició el reinado de Cristo resucitado. Lo que podemos ver en Hechos 2 es el cumplimiento en parte de lo que leemos en el profeta Joel, cuando él estaba hablando de la venida del Espíritu Santo sobre todo el pueblo de Dios. Y podemos ver, por ejemplo, la victoria que tenemos en la liberación del pueblo de Dios aquí en 2 Corintios 1, 21 a 22. Mira esto. 2 Corintios 1, 21 a 22. Ahora bien, él nos confirma con vosotros en Cristo. Y él que nos ungió, el Espíritu Santo, como vemos en el día de Pentecostés, que es el cumplimiento de Joel, es Dios quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Él nos ha liberado del reino, del dominio de las tinieblas. Ahora pertenecemos al reino de su Hijo amado. Y él nos ha sellado, nos ha dado una garantía de nuestra herencia en cumplir la profecía de Joel, en darnos el Espíritu Santo. Y ahora andamos con Dios adentro, morando en nosotros. Eso es como Jesús cumplió en su primer advenimiento, la inauguración del reino de Dios. Él cumplió con la liberación del pueblo de Dios. Y nos ha liberado y nos ha dado un sello, la garantía de nuestra herencia como parte de su reino, el Espíritu Santo. Pero también vemos la continuación en la iglesia. Dios continúa otorgando el don del Espíritu Santo a su iglesia. Mira, 1 Corintios 4. 1 Corintios 4. 1 Corintios 4, 20. La palabra nos dice, Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, vemos a lo largo del libro de Hechos que los apóstoles hicieron milagros en el poder del Espíritu Santo. Muchas veces para liberar a las personas de demonios y para hacer milagros. Pero ¿por qué hicieron eso? Fue para confirmar la palabra de Dios. ¿Y qué hacemos ahora? Predicamos en el poder del Espíritu Santo. Y cuando una persona recibe la palabra que predicamos, ellos experimentan la liberación. Estamos continuando la liberación que Jesús, en su obra redentora, logró para todo su pueblo. Estamos continuando eso al proclamar esa obra redentora en el poder del Espíritu Santo para que todo el pueblo de Dios en todo el mundo pueda recibir las buenas nuevas y ser liberados. Por ejemplo, mira, Hechos 1. Hechos 1, 8. Eso es lo que Jesús nos dijo sobre el Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Él va a darnos poder a través del Espíritu Santo para que podamos proclamar el Evangelio, su obra redentora, para que todo el pueblo de Dios, hasta todos los confines de la tierra, pueda recibir esta liberación que Jesús logró a través de la cruz. Los seguidores de Cristo deben mantener sus esperanzas fijas en bendiciones aún mayores en el reino venidero. Y estamos continuando la esperanza de Isaías 35, 3. Nuestro aliento en la iglesia es parte del ministerio escatalógico de Cristo. Pero no es solamente que Dios nos da el Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo para continuar la liberación que Jesús, o para proclamar la liberación que Jesús logró en la cruz. Es que el Espíritu crea en nosotros el anhelo de Cristo mismo. Bueno, tenemos el anhelo para la liberación final. Tenemos el anhelo a través del Espíritu Santo para la liberación final en que vamos a recibir nuestra herencia. Mira, por ejemplo, en Romanos 8, 16 a 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él a fin de que también seamos glorificados con Él. El Espíritu Santo que Él nos da no solamente nos empodera para predicar la liberación que Cristo ganó para continuar esa liberación para todo el pueblo de Dios hasta los confines de la tierra, pero también el Espíritu nos da el deseo, el anhelo de la plena liberación que vamos a experimentar en el fin. Y esa es la razón por la que ponemos nuestra esperanza, no aquí en este mundo, sino en el mundo por venir. Mira Hebreos 12, Hebreos 12, Hebreos 12, 28. La palabra dice, Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Bueno, vamos a recibir un reino que es inconmovible. Vamos a recibir una liberación final y plena. Entonces debemos poner nuestra esperanza ahí y eso nos afecta en la manera en que vivimos aquí. Mira Santiago 2, 5. Santiago 2, 5. Hermanos míos, amados, hermanos míos, amados, escuchad. No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman. Bueno, nuestro aliento en la iglesia es parte del ministerio escatalógico de Cristo. Él nos da el Espíritu Santo para continuar al proclamar el Evangelio, la liberación del pueblo de Dios que Él logró en la cruz. Pero también el Espíritu Santo nos da este aliento, nos da este anhelo para recibir el reino inconmovible en que vamos a experimentar una liberación plena y final. Pero también el pueblo de Dios experimentará plenamente todas las bendiciones prometidas del reino. Y vamos a ver, podemos ver esto, por ejemplo, en Apocalipsis 5. Apocalipsis 5, 9 a 10. Bueno, esto es la liberación final que vamos a experimentar. Mira lo que Él dice en el fin, reinarán sobre la tierra. En Apocalipsis 11, mira lo que Apocalipsis 11, 15 nos dice. El séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo que decían el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Vamos a reinar con Él por los siglos de los siglos. La derrota de los enemigos de Dios y la liberación del pueblo de Dios representan la llegada de la victoria para el reino de Dios en Cristo. Finalmente poseerán todos los confines de la tierra y disfrutarán de una paz absoluta y sin fin. Jesús tenía que transformar las mentes de sus discípulos para entender cómo será la venida del reino de Dios. Él va a cumplir con todas las promesas que Dios le dio a su pueblo. Por ejemplo, en Isaías 52, 10, de la derrota de los enemigos de Dios y la liberación del pueblo de Dios, pero de una forma mucho más allá de lo que ellos habían esperado y en una forma triple, en una forma tripartita, en que Él inauguró el reino de Dios en su primera venida. Vamos continuando la victoria del reino de Dios a través de la iglesia y un día vamos a ver la consumación del reino de Dios cuando Jesús venga de regreso. Esto forma y moldea toda la teología del Nuevo Testamento y lo que vemos de lo que los autores del Nuevo Testamento han escrito. Este entendimiento, esta transformación de su entendimiento sobre la venida del reino de Dios, esta escatología inaugurada de la ya pero no todavía, forma una gran parte de lo que vemos en el Nuevo Testamento. Entonces, para entender la teología del Nuevo Testamento, tenemos que entender que es el cumplimiento de la llegada del reino de Dios y esto está sucediendo de forma tripartita o triple, inauguración, continuación y consumación. Ojalá esta lección haya sido una gran ayuda para ustedes y vamos a continuar en la próxima sesión. Amén.